Saludos y bienvenidos sean todos ustedes, en los comentarios hoy, Luis García en la narración, Cristian Martinoli. Saludos señor Martin Algui y por supuesto saludos al público que es al que me debo, verdaderamente tenía hartas ganas de que iniciara el juego. ¡Esta es la alineación del día de hoy! ¡Ah caray! ¡Qué partido se nos viene! David contra Goliat, las diferencias son abismales, pero en una de esas hasta sorpresa nos llevamos. ¡90 minutos de fútbol que nos esperan con este ambientazo impresionante! Comienza el encuentro, duelo de titanes. Atrapó limpiamente el guardameta, avanzó y se hizo con la pelota. Corre por el costado, ahí tienen la pelota. Es posible que vengan con una buena jugada. Ahora buscan el área. Se esfumó el peligro porque concedieron saque de manos. Va directo al arco. No alcanza de despejar el peligro. No logró que pasara. ¡Le pega sabroso! Buena oportunidad de Scorner a favor. La defensa corta el peligro. Regresa el balón. ¡La agarró esquisita! ¡Excelente jugada que armaron con enorme pase! ¡Qué belleza señores y señores! ¡Todo! Lo hizo todo en un solo movimiento. Me gusta la forma en cómo están jugando. Están metidos en el partido y los remates a gol han ido en aumento. Corta en el pase. Mal servicio al área central. ¡Regresa la pelota! ¡Vamos! ¡Lo interceptó! ¡Tiene que ir atrás! ¡Adivinó bien el trazo! ¡La robaron! El centro del campo está sumamente congestionado. ¡Vienen por una banda! ¡Intencionado o no hay tiro libre! ¡Tiro libre! ¡Vaya forma de lanzarse para arrebatar! 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 Interceptaron el balón Pelotazo hacia adelante El balón es suyo ¡Qué entrada tan fuerte y a destiempo! Infracción clarísima, tiro libre ¡Sí! El árbitro se lleva la mano al bolsillo Y le saca la varilla por esta violenta falta ¡Qué buen tiro! Estamos a punto de llegar a la primera media hora de juego Devuelven la bola Intercepta del balón Fue un corte crucial ¡Viene en la pelota! ¡Recogieron la pelota! ¡Qué pase por el medio! ¡Ese corte verdaderamente es impecable! ¡Y viene a pegarle! No bueno Perdió en la brújula ¿Dónde les quedó la portería? ¡Qué destreza! ¡Qué solvencia! Lástima que fue demasiado alto el remata portería ¡Y en la pelota! ¡Qué genocide! ¡Qué genocide! ¡Qué genocide! ¡Veis Juan Carlos! Le revesan la bola. Cortó el pase. El marcador no se mueve. Siguen empatados. Quedan cinco minutos y vamos al descanso. La tribuna pide un gol. Sigue el ataque. ¡Ahí va! Señoras y señores, aquí está el silbatazo. ¡Nos vamos al descanso! No hemos visto nada de fútbol de ninguno de los dos equipos durante la primera mitad. Y tampoco hemos visto ninguna ocasión de gol. Arranca la parte complementaria. Interceptaron el balón. La ha golpeado en largo. Atención que van creciendo. Tienen más espacio por la banda. Seguridad total la que tiene este arquero. La robaron. Y ahora, ¿qué van a hacer? Corta en el pase. Señoras y señores, esta puede ser una enorme oportunidad. Gran jugada. La defensa tendrá que estar muy atenta en este saqué. ¡Qué tiro! Será de manos. ¡Qué desperdicio! Juega un balón largo hacia delante. ¡Excelente defensiva! Siguen corriendo y miran hacia el frente. ¡Vienen la pelota! ¡Nos vamos a los últimos 30 minutos de juego! ¡Se le tiró como luchador! ¡Eso es tiro libre! ¡Esa entrada ha puesto furiosos a todos! ¡Que se tranquilicen las aguas! Está un poco alejado para hacer un disparo certero, pero ¿por qué no intentarlo? Podría ser un golazo. ¡La ganó en el aire! ¡Eso es tiro libre! ¡Ataque desde la lateral! ¡Está impasable! ¡Esta es una buena chance! Realmente lo están presionando mucho en el área. No lo dejan pasar y este pobre hombre no encuentra a nadie con quien jugar y asociarse. ¡Es un balazo! Quedó de frente a la portería. Más cerca no se podía estar. Directo a gol, pero pegó en el poste. ¡Le pegó sabrosísimo! ¡Acaray le dio con todo y el árbitro indicó tiro libre! ¡Pueden llegar con peligro! ¡Hay tres acompañándolo! ¡Quedó de frente a la portería! ¡Lo acompañan tres en el área! La pelota se va, se lo aseguro. ¡Han transcurrido casi 75 minutos de partido! ¡Cortan el pase! ¡Aquí la puede reventar directo la portería! ¡Ese despeje fue infame! ¡Cuidado! ¡Esta va a ser su última! ¡Su última oportunidad! ¡Viene en la pelota! ¡La robaron! ¡Habrá tiro libre! ¡Habrá tiro libre! ¡Habrá tiro libre! ¡Esa es una falta muy clara! ¡Habrá tiro libre! ¡Qué bien se levantó! ¡Vuelven a fallar! ¡Qué cosa! No están jugando nada mal. No han faltado oportunidades. Simplemente no saben definir. ¡Cometió falta el árbitro concedió tiro libre! ¡Se animó a pegarle! ¡Una falla y otra y otra! ¡Se han perdido millones! Bueno, mi estimado señor Martinoli, no podemos discutir sobre ese esfuerzo. Ha sido bueno, pero han perdido demasiadas oportunidades de gol. Con el demarcador empatado, tuvo una grandísima oportunidad de ser victorioso, pero no logró concretar. ¡Busca el gol! ¡Zapatazo para sacar el peligro! Se reanuda el juego sacando de banda. ¡El balón va al medio! ¡Qué gol acabamos de ver, amigos! Este parece ser un golpe aniquilante en los últimos instantes. A tan solo minutos para que termine el partido, ¡qué golazo nos regaló! Me parece, señor Martinoli, que desde ahí no falla ni usted. Se colocó en la mitad del área y finiquitó la acción. ¡Busca el gol! 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 El balón en el esférico, pero el balón sigue ahí. ¡Uy! No alcanzó la pelota. El árbitro señaló tiro libre. ¡Quién el empate! Pudo haber sido el héroe y no la metió. El reloj parece darle la espalda. Es su último chance. Suena el pintido final. ¡Se acabó el partido! Este triunfo hay que considerarlo una victoria de la defensa que estuvo muy atenta y concentrada durante los 90 minutos. Con poca justicia, pero terminaron.